...en los pies, encuentra a Charles desmarcado, este Atsu, y en el Díaz, muy generoso, le da ese balón al futbolista Ganes. Y en los últimos minutos consiguió sentenciar el partido el equipo local. La gran jugada de Nemos mató el encuentro el equipo de Harry Gracia. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias.